Muchas veces nos encontramos que aparte de llantas queremos hacer un poquito de servicio más todavía al auto Hoy día quería enseñarles justamente lo que yo necesito hacer, que es alinear mi auto Tres buenas marcas, Dunlop, Continental y Pirelli Ahí tienen ustedes toda la lista de lo que pueden hacer, que es alineamiento computarizado Como es a través de estos dos bombines de esta compañía Hunter Estos dos son los que envían los rayos, esos rayos, esto es lo que lo ponen en cada uno de los aros Y pueden ver ustedes, emiten y según esto ya está computarizado para saber cómo está el camber, cómo está el caster Aquí tienen lo que es el balanceo, tienen reparaciones ligeras a lo largo de todo el taller Toda la gama de Dunlop, pueden ver ustedes ahí, entonces son en llante, frenos, dirección, suspensión mecánica en general Y ahí los pueden levantar, tiene una, dos, tres para levantarlos Ahí es todo mecánica ligera Todo lo que uno quiere hacer rápido, poder balancear, poder alinear, poder chequear la presión De las llantas, si quieres cambiar llantas Tienes Pirelli, que son los que están en Formula 1 Los diferentes tipos de Pirelli La misma configuración, no es cierto, de la cocada, pero en diferente tamaño Y por supuesto no podían faltar los lindos aros Para poder escoger qué marca quieres para poder poner tu auto Estos son los que tienen la línea amarilla Que marcan la diferencia Y también para los que tienen off-road Y aquí también una vez más puedes ver claramente cómo se diferencia De un lado a otro lado la llanta y el agarre En este lado tú puedes ver que es convencional Y aquí ya llegas a tener un poquito más de agarre Con cocos otra vez más tipo H Que llegan hasta el agarre en el hombro Que es tan importante a la hora Sobre todo que tú quieras tener direccionabilidad Así que ahí ya saben, en JCH llantas Aparte de en llante, frenos, dirección, suspensión y mecánica en general Para poder hacer lo que quieres hacer inmediato al auto Y sobre todo ese alineamiento Hunter Que es un alineamiento en base de rayos Es muy importante siempre tener el auto bien alineado Y te puede dar cuenta si estás manejando Y el timón está jalando para un lado O está jalando para el otro lado En JCH llantas Estamos en Automundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!